Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político, un brevísimo comentario ya que en los próximos dos bloques estaremos conversando con el embajador Willy Cochés el político y abogado panameño que ha sido uno de los grandes abanderados en esta solidaridad panameña con Venezuela bueno y continental porque él es un líder de esa talla No quiero comenzar el programa sin antes recordar la anécdota que me puso a mí en contacto con Willy Cochés y es que la persona que van a ver en pantalla es una rata abyecta chavista que se llama Jorge Luis Durán Centeno esta rata es embajador del chavismo en Panamá y esta rata fue la que se le ocurrió ponerme una nota en Interpol con la cual en el 2011 me bajaron del avión y casi pierdo mi vuelo de regreso de hecho perdí ese vuelo, tuve que volar en la tarde después de recibir explicaciones y elegantísimas excusas de parte de la policía y del gobierno panameño pero este perro dejó la nota allí y ahora cuando yo volví a visitar a mi familia me la volví a encontrar me tuvieron seis horas y media detenido en el aeropuerto pero yo quiero hablarles de eso con más tiempo y no va a ser hoy solo quería que le vieran la cara a esta basura por favor una vez más ponme la basura de Jorge Luis Durán Centeno para que los venezolanos que viven en Panamá si se lo encuentran por la calle los saluden de mi parte ¿verdad? con un pañuelito en la nariz porque realmente debe dar mucho asco acercarse a él bueno, nuestro invitado en los próximos dos bloques es Willy Cochés abogado y político panameño como ya lo dije ha ocupado cargo como legislador por el partido demócrata cristiano alcalde del distrito de Panamá embajador de Panamá ante la organización de los estados americanos cargo que ocupó hasta enero de 2013 destituido por Ricardo Martinelli porque emitió declaraciones contra el gobierno chavista de Venezuela yo creo que fue por muchas más cosas que esas en este momento Cochés que fue muy crítico del silencio de la OEA ante la situación de Venezuela cuando el Tribunal Supremo de Justicia propuso la investidura de Chávez el panameño además rechazó el hecho de que el secretario general de la OEA José Miguel Insulza el insulso de Insulza avalara la decisión del TSJ de todas maneras vamos a estar conversando con este extraordinario político por cierto poco amigo de las dictaduras militares como lo demostró con Manuel Antonio Noriega su paisano ya regresamos entonces con Willy Cochés aquí estamos amigos como lo habíamos prometido para conversar con el embajador Guillermo Cochés Willy Cochés Willy como a él le gusta ser llamado y así es como lo voy a hacer porque así me lo ha pedido desde el momento en el cual tuve el honor y el placer de darle de estrechar su mano en su despacho en Panamá este este lunes pasado Willy bienvenido ¿cómo estás? ya estás en pantalla adelante muchas gracias para mí es un placer conversar contigo y mandar mi mensaje de solidaridad a las ansias libertadoras del pueblo venezolano pronto pronto se caerá Nicolás Maduro que Dios te oiga de tus labios a los oídos de Dios te pregunto la conexión la conexión con Venezuela ¿por dónde viene? porque yo sé que tú me ayudaste y te lo agradezco porque no tiene valor lo que hiciste es una cosa increíble y a la velocidad que lo hiciste porque obviamente tu condición de de alto funcionario y sobre todo persona muy querida y respetada en Panamá te permite hacer ese tipo de cosas pero ¿cómo? ¿por qué la conexión con Venezuela? bueno la primera vez que fui a Caracas fue en 1975 como secretario de relaciones internacionales del partido demócrata cristiano de Panamá hermano del partido social cristiano COPEI en Venezuela correcto fui al instituto de formación demócrata cristiana el famoso IFEDEC que quedaba en los chorros me parece el Conrad de Nahuel exactamente y donde conocí a gente tan valiosa como Aristides Calvani Rafael Caldera Luis Herera Campins Enrique Pérez Olivares y desde ahí ha habido una conexión muy grande con los venezolanos muchas veces fui allá muchas veces he luchado por su libertad tuve la oportunidad de conocer a Hugo Chávez en Panamá antes de que fuese candidato en un programa de televisión que tenía en Canal 2 de televisión así que para mí Venezuela es parte de Panamá Venezuela se portó muy bien con Panamá durante la dictadura nos dio nos facilitó el canciller venezolano Enrique Lepage me parece que era Octavio Lepage nos facilitó la silla en la la organización de estados americanos para que pudiésemos exponer allá los problemas que teníamos con la dictadura del general Noriega eso es la historia de Venezuela ha estado muy vinculada con nuestro país conocí a los cuatro presidentes últimos de la democracia venezolana Jaime Lucinchi Carlos Andrés Pérez Rafael Caldera y Luis Herrera Campín que fueron muy solidarios con nosotros en esta lucha por la recuperación no solamente del canal sino también por la recuperación de la democracia panameña tú sabes que la el comentario que haces me permite me da pie para repetir algo que ya he dicho en este programa el pueblo panameño no tiene absolutamente nada contra el venezolano el pueblo panameño es amable cariñoso solidario afectuoso con el venezolano que llega a hacerse un lugar y hacer vida en Panamá todo esto que estamos escuchando medida aparte de la que tomó el presidente panameño nada tiene que ver con el afecto entre los dos pueblos que además es lo que están comentando por allí una patraña del mismo régimen venezolano que está subvencionando esa especie de xenofobia panameña contra el venezolano comenzando por su embajador aquí en Panamá Jorge Durán Centeno que ha sido uno de los que más ha maltratado a los venezolanos aquí y por supuesto con la vinculación que tiene con sectores marxistas en el país que son minoritarios ha enervado la relación entre los dos pueblos definitivamente y ese es precisamente el personaje ya la gente lo escuchó nombrar en la primera parte del programa cuando conté la desgraciada anécdota de la Interpol y de la cual en esta oportunidad me libraste maravillosamente con lo que llaman en correcto castellano tus buenos oficios pero este allí se siente cuando este hombre sale en los medios ofreciendo la excusa al pueblo panameño por el comportamiento la conducta de los venezolanos obviamente es una actitud realmente abyecta miserable de este pobre guardia que yo no sabía ahora leyendo en el blog de la embajada claro ahora se entiende todo es que él fue de los que salieron a asesinar soldados y civiles el 4 de febrero yo no sabía yo no sabía tú sabes que yo le he pedido yo he pedido al gobierno de panamá que lo declare persona non grata esa iba a ser mi pregunta ahora 4 o 5 meses atrás la primera dama de la república lorena castillo de varela se pronunció en un tweet a favor de la solidaridad con los venezolanos y él tuvo la irreverencia la falta de elegancia de meterse no solamente con una mujer sino con la esposa del presidente llamándole la atención diciéndole que era una desinformada y yo le pedí a la canciller que le dijera que lo declarara una persona non grata por supuesto que panamá ha sido muy raro en la relación con maduro yo creo que las posiciones de panamá últimamente son pedidas por el gobierno norteamericano porque Juan Carlos Varela siempre se jactó de su amistad personal con Nicolás Maduro así que yo no creo mucho en la autenticidad del apoyo que el actual gobierno panameño le da a la lucha con los venezolanos si no no para nada para nada ahí hay una gran una gran propensión a abrir los brazos a los narcocapitales que llegan de Venezuela mientras se le hace la vida difícil a la persona a los particulares que tratan de hacer de ir a Panamá a hacer vida pero es desde la presidencia de la república en connivencia con el castrochavismo y nada que ver con el pueblo panameño es importante que lo que lo dejemos claro para la gente porque es así yo he pedido al gobierno del presidente Varela que haga lo mismo de Canadá y Estados Unidos que embargue los bienes que congele los bienes y las propiedades mal habidas producto de la corrupción que tienen dirigentes chavistas en Panamá y que eso es harto conocido por supuesto que sobre ese tema nunca ha habido respuesta alguna como yo sé que tú eres un hombre como todo hombre brillante que maneja muy bien el humor te voy a comentar que si congelan los bienes narcochavistas que hay en Panamá van a tener ustedes una capital glaciar por la cantidad de hielo que vamos a tener muchachos edificios y centros comerciales y malls congelados gélidos Willy ay y el libro yo me traje el libro y ahora resulta que mi productora se lo está leyendo escondido está en el tercer bloque que ahora lo vamos a mostrar tu maravilloso libro tú estás en 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 Naciones Unidas no estás en la OEA en la OEA y te pronuncias en un momento dado en favor de Venezuela y eso te acarrea una severa amonestación que termina sacándote de tu cargo eso es así es así pero no por una acción es una acción acumulada desde que llevo a la OEA en julio de 2009 que voy haciéndole frente enfrentándome a mi ex compañero social cristiano Roy Shaderton y se puede ver en muchos videos uno de ellos donde le echan la culpa a los Estados Unidos por todo lo que ocurría en Honduras yo el 4 de diciembre de 2009 digo que ese echarle la culpa de todo lo que pasa a los Estados Unidos me recordaba una anécdota de tres jóvenes uno social cristiano otro derechista y otro comunista que pensaban decían que haríamos si nos encontramos a nuestra esposa o nuestra pareja con otro hombre el derechista decía yo no puedo permitir eso y le agarraría a golpes el social cristiano le diría mi amor quizás yo tuve la culpa no nos hemos comunicado bien vamos a ver que hacemos y el comunista que haría el comunista agarraría todas las piedras que tiene frente a su casa y correría a la embajada americana tirársela a caerle a pedrada a la embajada americana a caerle a pedrada por supuesto que eso motivó no solamente una conmoción dentro de la OEA por el lenguaje que está utilizando sino que ese video que aparece en en youtube todavía tuvo más de un millón de seguidores en su oportunidad pues no pero sin duda alguna sin duda alguna y me imagino que Chabertón ya estaría a mitad de chiste con el abanico que no podía más por el por supuesto por supuesto ya vamos a regresar con Willy Coches enseguida estamos de nuevo con ustedes imprudencias de un diplomático inconveniente esta es la tapa del libro de nuestro buen amigo Willy Coches es un libro grato de leer que además obviamente nos lleva a una cantidad de eventos de los cuales uno pocas veces tiene los intríngulis el backstage que llaman ahora es decir el trasbastidores de la verdadera historia ya está pochado yo te dije que con esos guantes de boxeo no ibas a poder ponchar el programa muchas gracias aquí gracias bueno Willy continuamos la conversación ya mostramos tu libro con un prólogo de Ernesto Pérez Valladares influencias de un diplomático inconveniente has sido siempre un diplomático inconveniente Willy bueno yo no fui diplomático sino hasta que me nombraron en el gobierno de Martinelli en el puesto de embajador de Panamá en la OEA y bueno inconveniente porque hice cosas que nadie hubiera hecho por ejemplo al percatarme de la corrupción que había dentro de la OEA denuncié a José Miguel Insulza y logramos con el apoyo de varios embajadores que se establecieran reglas para controlar los dineros de la OEA que eran un permanente desorden nosotros logramos por ejemplo que Insulza dejara de estar nombrando a sus amigos en puestos importantes en la OEA como asesores que nadie conocía logramos mucho en ese sentido de la transparencia en la OEA también te pongo una anécdota por ejemplo cuando Chávez se iba a operar en una oportunidad todos los embajadores empezaron a decir una vez la cepillería la adulación que esperamos que el presidente se mejore entonces yo pedí la palabra al final porque yo hablaba al final siempre y digo yo no es que quiero que el presidente Chávez no se mejore creo que le deseo mejoría sin embargo lo que no puedo tolerar y no deben tolerar los venezolanos es que nadie sepa cuál es la enfermedad que tiene Chávez porque ese es un derecho de los gobernados saber el estado de salud de sus gobernantes y no que se lo anden escondiendo como ocurrió con Chávez que hasta el final inventaron que estaba vivo y ya estaba muerto exactamente exactamente el tema de los movimientos de insulsa me lleva a comentar algo y es que no sé si has notado que no existen personajes que tengan una relación cordial con el régimen cantrochavista que no resulten ser también ellos unos truanes tarde o temprano se les ve la costura como es el caso de insulsa en el caso de insulsa vivimos vimos ocurrir cantidad de disparates y sin embargo no vimos ninguna ninguna reacción hasta que no hubo gestos tan valientes como el tuyo estamos tratando de reconectarnos con Willy Cochés que perdió la llamada ahí está háblame Willy aquí estoy ah no chico esto es una maravilla es que estos muchachos aquí hay muchos venezolanos y creen que están hablando por CanTV mira Willy la 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 posición tuya frente a lo que está viviendo Almagro es que se están viendo cosas esta gente ha hecho que pasen cosas tan raras en organismos que nunca nunca tuvieron eso eso fuera de tono fíjate ahora lo que está ocurriendo con Almagro el ataque que está recibiendo precisamente por su actitud solidaria con los venezolanos eso no se había visto antes en el mundo de la bueno no se había visto ni siquiera se había visto la celebración que Maduro tuvo televisada cuando le dijo al poco de focas que lo rodean porque lo único que hacen es aplaudir que el presidente Martinelli había destituido al embajador Corchés y que ese era un momento de satisfacción para el gobierno de Venezuela o sea eso nunca se había visto yo me siento honrado no solamente de lo que hice por Venezuela sino que un día por ejemplo de mis críticas con Rafael Correa en Ecuador decidió bloquearme para mí eso fue otra condecoración pues no definitivamente y cuando Diosdado Cabello me insulta me siento muy satisfecho porque significa que le llega lo que yo estoy diciendo sobre el régimen narcomilitar que tienen ahí en Venezuela exacto eso es un diploma para cualquier persona sensata para cualquier persona decente entonces ellos no han entendido todavía que el mundo está al tanto al pendiente al corriente de lo que ellos son y hacen y entonces está tu vida y tu ejemplo y tu acción de muchos años en la política como expediente maravilloso para mostrarte ante el mundo y si encima uno de ellos o varios en este caso te insultan o te menosprecian definitivamente eres una persona decente una persona correcta estamos viviendo y son temas que uno toca con mucho cuidado pero me interesa el político el pensador a despecho de que esto nos queda lejos y a la vez nos queda cerca porque todos de alguna manera tenemos una un ancla con España por una por otra razón ¿qué piensas del problema catalán? bueno yo creo que lo que está haciendo el gobierno español está correcto porque no se puede permitir que se auspicie la separación de Colombia ya vimos que el país vasco está apoyando lo que está ocurriendo en Cataluña ya vimos lo que pasó con el Brexit que después de separarse de Europa están arrepentidos de lo que hicieron si eso ocurre se permite la separación de Cataluña vendrá el país vasco y vendrán los demás claro todas las autonomías todas las autonomías de España y se repercutirá en el resto de Europa donde también hay muchos grupos unidos bajo una nación no solamente España sino Francia Alemania y yo no creo que eso es lo que le conviene al mundo en este momento yo espero que los catalanes se percaten de eso creo que iban a perder el referéndum pero no habría que tomarse ningún riesgo para evitar precisamente ese impulso que pudiera darse o que pudo darse en el Brexit como vuelvo y repito ahora totalmente arrepentidos de lo que hicieron hay una posibilidad de que esto quede sepultado el 15 de octubre o no será más que la punta de una mecha que amenaza con mantener la vida española en asco así la europea como tú muy bien dices creo que este es el momento del gobierno de Mariano Rajoy y de todo el resto del gobierno y de España de tratar de ver y de analizar con más profundidad el problema catalán y el problema del País Vasco porque si bien se han respetado su autonomía sobre todo en materia de su historia y su idioma se puede lograr cosas mejores para ambas partes y yo creo que ese es el reto que tienen los españoles después de pasada esta crisis de identidad es tratar de buscar los mecanismos para que vuelva a ser la España triunfal que siempre ha sido y creo que se lo pueden hacer todos los españoles si anoche anoche estaba el presidente de la Cámara de Comercio Catalana diciendo eso yo tengo una edad ya en la que me puedo dar cuenta de que este progreso y este avance que ha vivido España no lo conocí yo en mis años mozos y mucho menos en mi infancia no creo que alguien quiera perder eso o volver atrás ahora y él dice yo creo que hay que entenderse pero con líneas rojas decía él hay líneas rojas donde no debemos ceder bueno nuestra línea roja Coches está llegando Willy hablaste al principio un poco de eso pero ¿dónde ves tú la salida de Venezuela? ¿será que la presión de Trump será tan fuerte que conseguirá que el mundo lo acompañe y asfixia a esta gente? ¿tú ves alguna vez a un comunista asfixiado por medidas morales éticas por bloqueos comerciales y si no ¿ves una salida militar? ¿qué ves? yo lo veo yo veo más que una salida a la que se trató de imponer en Cuba y que no funcionó una salida a lo que más les ha dolido a todos estos señores que sus hijos sus bienes sus empresas en los Estados Unidos o en Canadá se les están cerrando las puertas yo veo que en la medida que países como Panamá Colombia que bien que podría Juan Manuel Santos ayudar obteniendo el certificado de nacimiento en Colombia de Maduro y otros países que sigan imponiendo las mismas acciones que Estados Unidos verás que al afectarle su pecunio al afectarle sus bienes y su riqueza su familia como está ocurriendo eso va a lograr la combustión interna necesaria para que haya un cambio porque con Nicolás Maduro no puede haber cambio alguno para nada Venezuela en manos de Nicolás Maduro está llamada a irse al barranco cuánto durará no lo sabemos exacto poco le importa a su país para nada y pareciera no tener fondo ese barranco Willy muchísimas gracias por tu tiempo gracias por habernos aceptado la invitación te ruego que no dejemos pasar mucho tiempo que sea antes del 15 de octubre obviamente que podamos tú y yo hacer un ejercicio de esgrima tú como favorecedor de la votación y de la MUD y yo con mis posiciones con esta gente y con el tema del voto frente a la narcodictadura eso lo vamos a hacer perfectamente cuenta conmigo gracias muchísimas gracias Willy Coches gracias otra vez por tu tiempo gracias por querernos tanto a los venezolanos a ustedes amigos hasta luego gracias a ustedes amigos gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los acompaña y cuide mucho nos volvemos a ver aquí en la señal de CB24 CB24 el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer USEN la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana CarMix en Panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo a cien metros de vía España presentó todo con Orlando ol